16 de los 20 fondos de desarrollo local de la capital del país están en la lupa de la Contraloría de Bogotá debido a los contratos firmados en el marco de la emergencia del COVID-19. El organismo de control abrió indagación preliminar con el fin de determinar presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución del contrato adelantado por las alcaldías locales con la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca por un valor superior a los 82 mil millones de pesos. Los contratos que están siendo objeto de investigación por parte de la Contraloría de Bogotá tienen como finalidad la atención integral, provisión y entrega de ayuda monetaria y asistencia para la contingencia de la población pobre y vulnerable de la capital del país en el marco de la contención y mitigación de la pandemia. Las alcaldías que están siendo objeto de investigación son Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Tunjuelito, Usaquén, Pontibón, Puente Aranda, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Chapinero, Teusaquillo y Sumapaz. El Fondo de Desarrollo Local de Suba, el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar. Ellos tres prácticamente aportaron a este contrato de prestación de servicios cerca de 37 mil millones de pesos de los 82 mil millones. Eso significa, en términos porcentuales, aproximadamente el 45%. Espere para el próximo jueves una nueva emisión de Noticontrol TV con más información del ejercicio del control fiscal. Hasta entonces.